Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica León, soy estudiante del cuarto ciclo de Medicina Humana, estudio en la Universidad Científica del Sur y soy perteneciente a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Científica del Sur. El día de hoy aprenderemos sobre diferentes procedimientos para limpiar y vestir distintos tipos de ligas. Para ello tenemos que recordar que la limpieza y el vendaje de ellas son fundamentales para una buena cicatrización y para evitar infecciones o complicaciones a futuro. Bien chicos, para pasar a la parte práctica tenemos que presentar la herida como tal. En esta ocasión tenemos una herida simple, poco profunda y una herida cortante. Además de estas hay muchas más, como abrasiones, laceraciones y heridas musoportantes. Pero el día de hoy para tratar esta herida vamos a usar los siguientes materiales. Que serían la jeringa que nos va a ayudar a echar a chorros nuestro cloruro de sodio, que también puede ser sorofisiológico. La pinza que nos va a ser útil si necesitamos limpiar con la gasa. Tijeras, vendas, guantes, riñonera y gasas. Por último, pero no más importante, tenemos a nuestro jabón que va a ser el trabajo de antiaséptico. Bien, ahora vamos a pasar con el calzado de guantes, teniendo en cuenta que debemos lavar las manos por dos minutos. Bien. Bien chicos, ahora vamos a alistar nuestros materiales recordando que estamos en un ambiente estéril. Por ello vamos a proceder a sacar las vendas y las gasas. Bueno, chicos, luego de haber sacado el cloruro de sodio, vamos a proceder a acomodar nuestra riñonera. Donde va a correr el cloruro que vamos a aplicar para limpiar la zona de algunos desechos restantes. Para ello se va a echar de a pocos y por ello mismo usamos la jeringa porque es de a chorros. Con mucho cuidado y sobre todo a luna con el paciente para que no tenga miedo y entienda del procedimiento. Seguido de ello, vamos a usar una gasa y el jabón antibacterial para empezar con la limpieza como tal. Esta se realiza de adentro hacia afuera en movimientos circulares, evitando pasar por donde ya hemos pasado. No olvidemos de que todo nuestro material o desperdicio tiene que estar en la riñonera para poder al final desecharlo correctamente en una bolsa de bioseguridad. Bien, de adentro hacia afuera chicos, no se olviden en movimientos circulares. Ahora vamos a proceder a enjuagar nuevamente con el cloruro de sodio a chorros con mucho cuidado. Listo, ahora pasamos a secar con toquecitos. Evitando pasar nuevamente por el mismo lugar. Para empezar con el vendado, vamos a colocar una gasa sobre la herida, asegurándonos que esté completamente cubierta por el lapósito para protegerla de infecciones y mantener un ambiente de cicatrización óptico. Continuamos con el vendaje. Este, recordemos, se realiza en forma de caracol. Vamos a aplicar un vendaje compresivo, hablando siempre con el paciente para que no le incomode y no tenga una presión exagerada. Además, le hacemos mención a nuestro paciente de que si la herida sigue sangrando constantemente, puede acercarse a algún centro de salud cercano para la re-evaluación de ésta. Y para finalizar, hacemos uso de los huesitos para asegurar el vendaje, siempre hablando con nuestro paciente para asegurar su comodidad. Bien chicos, luego de haber concluido con esta parte práctica, no hay que olvidarnos que debemos desechar correctamente los residuos en una bolsa de biosimilidad color rojo. Listo. Además, mencionarle a nuestro paciente que debe acercarse para su monitoreo constante de acuerdo a sus necesidades, ya que eso nos va a ayudar a evitar distintas inflamaciones o nos va a ayudar a ver su correcta cicatrización. Bien chicos, ahora por último, hacerles mención de que todos los pasos vistos aquí han sido basados en la guía NICE de cuidados de heridas. Bien chicos, por último, invitarlos a suscribirse, activar las notificaciones y dejar en los comentarios si tienen algún tipo de duda o ideas para el próximo video. Eso fue todo por hoy chicos, muchas gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad. Bye.